Hogar de mis recuerdos Más dulce que mi hogar Usara yo en mi palacio Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Más que lo que emplastaré Me gustaré en tierra extraña Volver a la cabanea De mi tranquilo hogar Allí mis pajarillos Me alegran con sus cantos Allí con humila y cantos Está la luz de paz Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar 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 Gracias por ver el video